Música Buenas a todos los chicos y chicas del otro lado de la pantalla Los jugadores en general, como estan aqui Les saludo aqui como siempre a su amigo CrazyFrofHazzard Y bueno, sean todos bienvenidos aqui una vez mas A lo que viene siendo el let's play de Uncharted El tesoro de Drake Y bueno En esta ocasión vamos a comenzar con lo que viene siendo este capítulo numero 6 Que se llama Desbloquear el pasado Y bueno, donde nos habíamos quedado la ultima vez Habíamos ingresado lo que viene siendo a este castillo Lo cual nos habia esperado una escaramuza bastante complicada aqui En este caso entre estos sujetos que no se si son piratas O que diablos eran en realidad Y ahora tenemos que seguir buscando a Elena que sigue desaparecida Que por lo que hemos visto al final, por lo que hemos visto casi al final del capítulo Que ella, todavía se encontraba en este caso en lo que es el interior de este castillo Lo mismo me pregunto Nate, donde esta? Oh vale No, pero yo quiero Vale, aqui no hay nada, a ver, digamos tengo que ir No, me quedo de momento con un minibund, lo cierto Uy Espera un momento Que es tan importante ahora de esa torre Oh, mierda Ay no, ya empezamos mal Por lo menos Ahí esta, cabrero Otro mas No, no, no Vamos, vamos, vamos Nate, recuperate Esta que esta yendo ahí Joder, ya empezamos mal Ni bien voy empezando el capítulo Ya estos cabrones ya me están embos... Ya me están emboscando ¿Dónde estas amigo? Sal de ahí hombre, da la cara Cabrón Ahí estas Dame la cara amigo, dame la cara Vale, lo he eliminado parece Pero parece que aún siguen, aún quedan enemigos aquí, así que Voy a hacer que Y si, quedan todavía No, dios mío La puta madre Que está allá arriba Me tengo que hacer de que está allá arriba primero Se acabaron las tonterías Y así le soy Tu hijo está por allí ¿No lo ves? Debe ser el que está arriba Ahí estás cabrón, ahí estás El que está ahí me queda Sal de ahí hombre Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí cabrón Vaya manga de cabronazos estos tipos de aquí Uh Uh, granada Vale, granadas Vale, granadas Vale, daime acá los que están ahí arriba Vamos a ley, vamos a ley Por lo menos Cuéntate que está ahí Joder Au Me falta que está allá, que está allá Vale, ya me hiciste todos los enemigos Vale, por fin No Uy, ayer Vistola de 9 milimetros No se embala la pistola de 9 milimetros No se que no necesitan por ahora Debería empezar a usar la escopeta Debería empezar a usar una más corta distancia En el caso de que se me viene una de las cortas distancias Debería hacer todos los complicados Vale, balas de la metralladora Esto de aquí, ¿qué es? Esto de aquí, ¿qué es? Ah, vale, la reja de ahí Vale, salió la reja de ahí Entonces, por aquí tenemos un tesoro por aquí Tenemos un tesoro No, no hay ninguno Eh, veamos, veamos, veamos Ya, aquí tengo en verdad a mi ninguno Eh, empezar a usar la escopeta, creo ¿O no? ¿O no? Oh, vale Vale, balas para No, de momento estoy bien Si no hay que me conecta Allí ya puedo ingresar ahora Veamos, ¿habrá algo que se por aquí o no? Veamos, exploremos un poco Explorar, explorar Sí, pues, bueno, explorar estas áreas Si alguien me lo pregunta, sí Soy un, soy un, soy un, soy un, un maldito fan de la exploración Me gustan estos juegos a mí de, de alta exploración Siempre me han gustado Malditos por aquí, no le dan nada Eh, eh, algo El mismo simbro ¿Pero qué tiene esto que ver con la torre? El mismo simbro, algo tiene que ver con esa torre Algo de a ver con esa torre Para ese símbolo A ver, veamos No No ¿Puedo hacer un escalamiento? No, a ver, creo que puedo hacer un escalamiento A ver Ahí Creo que vi algo Creo que vi algo, creo que he visto algo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! entonces esto lo vemos aquí ay no 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 ay puta madre no alcancé a meter no alcancé a meter no alcancé a meter círculo ahora ahora ay no no ahora 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 sí vamos en ahí hola ah ay no 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 uf uy vale ay creo que no es la grande a ver veamos no puedo entrar por aquí entonces ahora y ahora vamos ah no 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 uy 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 podría llegar ahí o no no al menos que tengo que seguir subiendo por acá mmm no no me voy a arreglar es muy alta la caja es muy alta no mierda ah 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 ahora Uy, 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 uy Vemos Quedamos por aquí, quedamos por aquí Vemos, 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 vemos Uy, no, 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 no Uy Uy Ay, Dios mío, ay, Dios mío, casi me caigo Vamos por aquí entonces Ah, ya, ah, vale, creo que hay algo Creo, hay un tesoro ahí Uy Au, mierda Uy, no, 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 no Uy Uy, uy Uy, uy, no, 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 no. Uy, no, 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 no. Uy, un tesoro fralé Vale, ¿ahora me queda bajar? Uy, la calle es un poco larga. Ahora, ¡eh! Aunque soy anormal, sí, puede... Aunque soy anormal, sí, puede bajar perfectamente por la cuerda. ¡Wiii! Vamos entonces por el tesoro que vi por allá. Estaba por ese árbol, si no me equivoco ese tesoro. ¡Ahí está! Lo encontré. Encontré, cabrón, cabrón escurridizo. ¡Máscara Inca de Plata! ¡Casa Fortunas Intermedio! ¡Casa ganado un trofeo! ¡Casa Fortunas Intermedio! ¡Uh! Vale, ahora que ya tengo la llave, ya puedo seguir avanzando tranquilamente. ¡Ahora sí! Me cortaste demasiado, cabrón, pero te saqué ya. ¡Maldita llave! ¡Maldita llave! ¡No! ¡Jejeje! ¡De acuerdo! ¡Oh, vaya! ¡Ey! ¿Esto parece una especie de prisión? ¿Dónde demonios estás? Yo le pregunto a mí, ¿dónde diablos, dónde carajos está Elena? ¿Dónde diablos está Elena? ¡Uh! ¡Granada! No, lo siento, no quiero cambiar. Vamos, ¿qué tenemos aquí? ¡Parece que me va a esperar otra escaramuza! ¿O qué algo recién? ¡Lo sabía! ¡Ay, no! ¡Viene con una metralla! ¡Au! ¡Pono menos! ¿Cuánto es que está allá? ¡Oh, no! ¡Vale, vale, vale! ¡No, hay una que me está! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Mierda! ¡Pero qué escaramuza más complicada es esta! ¡Esta! 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 ¡Qué cabrón es! ¡Oh, chico! ¡Esta! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Puta madre! estas caramosas van a ser más complicadas lo que parece no, por favor, no a mi espada el desgraciado a mi espada lo más cabrón es que no, no, no por qué vale, 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 maten de ahí no, no, por favor vamos, vamos, vamos ay no maldito nido de ametralladora no, 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 no vale, a volar no, 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 no ¡Ah, mierda, joder! ¿Cómo es esta parte? Estoy empezando a perder los estribos. Por lo menos. ¡Ah, mierda! ¡Mierda! ¡Uy, uy, uy! ¡Mierda! ¿Por qué justo ahora? ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Pero de dónde?! ¡¿De dónde vino ese?! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa más complicada de esta parte de este capítulo! ¡Mierda! 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 ¡Vámonos! ¿Qué les parece esto, amigos? Uy, uy. Ya, veamos. Esa de ahí está muerta ya. Uy. Vamos. Ahí hay algo allá. Ahí hay algo allá. ¡Ah! Esto por todo eso es complicadísimo a mal no poder. Dios mío. Vamos. 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 Vale, vale, hasta que caíste, cabrón Uy Caí Oh, genial Para ustedes, amigos Vale Vale ¿Dónde está el concho? Vamos a tomar Esa anima me traía la de ahí me está causando muchos problemas Maldito cobarde, sal de ahí Tengo que llegar ahí arriba, tengo que llegar ahí arriba Tengo que tomar algo con los flancos Moneda española de plata Un tesoro escribió Joder, se me acaban las granadas Esto me servirá